Música Le damos la más cordial bienvenida Esta es la Universidad Nacional del Alto Plano que está ubicado en las orillas del lago navegable más alto del mundo Lago Tantikaka y estamos muy agradecidos por el trabajo que están realizando en el proyecto de mejoramiento genético de la quinoa Música Ahora estamos disponiendo de tres nuevas variedades para ser lideradas para la agricultura de la región, del país y del mundo Música 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 Música